¿Quién puede resistir el amor que es derrotado por el odio que sin fin hiere tanto al ser amado? Aunque sea en el misterio que ama y son en el silencio los límites no son claros cuando todo no es un sueño Quizás me esconda en la gloria de esta historia para no mirar atrás y ahogarme en la memoria Tuve que esperar que llegara este momento tantos años que lamentar en el más cruel destierro Es el momento de asumir a mil voces mi lugar Sé que ya no podré escaparme de los dioses Sueño con un día ver aplastar tantos temores La soledad que aparece en el horizonte El misterio que me hace extrañar tu nombre Quizás me esconda en la gloria de esta historia para no mirar atrás y ahogarme en la memoria Tanto se esperaron que dijera que amo Pero fue en mano, en secreto estuve amando Solo que es hora de asumir a mil voces mi lugar Mi lugar Mi lugar Mi lugar Gracias.